Por acá tenemos otra figurita Vittach Goebel Hommel. Fue hecho esta figurita en Alemania. Mide 14.5 centímetros. Estas figuras de colección las hicieron en 1999. Colección caribeña. Para darnos cuenta, si es una figura original, vamos a mirar hacia abajo. Este ya perdió su valor porque ya cuando era chica quebré casi toda la colección de mi mamá. Le quebré las alas, el brazo, las pies, la cabeza, creo que también se quebró. Ya que me gustaba mirar esta figurita, la traía en mis manos y me acuerdo que se me resbaló y se me cayó. Pero para revisar si es original, en la parte de abajo, ahí van a encontrar una numeración o van a encontrar letras de que es original. Por acá encontramos la inscripción que es de Alemania. Y en la orillita encontramos un 2 acostado. Nomás que hay que voltear bien. Miren, aparece un 2. Y a un ladito aparece 21. Si has llegado hasta aquí, te invito a que me des un like y lo compartes para que se vengan a ver el maratón de estas figuras antiguas. Bueno, los dejo mirando la figurita. Bendiciones para todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!